Esos nueve cabezas que no van a parar Van a parar Cantando a nuestra alegría De nada, de nada, de nada, de nada Cantando a nuestra alegría De nada, de nada, de nada, de nada Cantando a nuestra alegría De nada, de nada, de nada Cantando a nuestra alegría De nada, de nada, de nada, de nada Cantando a nuestra alegría De nada, de nada, de nada, de nada Cantando a nuestra alegría De nada, de nada, de nada, de nada Aplausos Aplausos